Buenas noches para ti, Liet. Como parte de la serie de testimonios realizada por el Centro Fidel Castro Ruz, en homenaje al sexto aniversario de la partida física del comandante en jefe, hoy nos acercamos a las vivencias que atesoraba junto al líder de la Revolución Cubana, el reverendo Pablo Den Marichal Rodríguez, fallecido en 2021, y quien fuera un destacado líder ecuménico y, sobre todo, un gran fidelista. Cuando Fidel empezó las relaciones con el sector religioso, debe haber sido en el año 1935, por ahí más o menos, en Santiago de Cuba, Fidel no aprendió, nació con eso. Fidel se relacionó con Sardiñas. Tenía varios capellanes evangélicos en la sierra, que subían periódicamente, bautizaban, atendían a los enfermos. Fidel nunca fue una persona antirreligiosa, conocía mucho la Biblia. Yo recuerdo que cuando Elian me piden que yo haga un escrito antes de salir con las abuelas para Estados Unidos, y lo hice aquí, en la oficina de las secretarias de Fidel, y entonces yo iba a poner una cita bíblica, pero no quería abusar de mi memoria, y me traen una, y cuando tuve una Biblia esa que está muy usada, donde se ha leído y releído, y se ha manoseada. Y entonces yo digo, cuando me la trae la compañera, digo, óyeme, esta Biblia parece la Biblia de un pastor. Dice, ¿por qué? Digo, porque está bien manoseadita. Y un pastor que hace muchas visitas pastorales por ahí, entonces me dice, es del jefe. Yo digo, ¿cómo? ¿De quién? No, pues no esperaba la respuesta. Era de él. En una ocasión, como fueron varias reuniones, fue en la del 90, y hay un momento donde él dice, de que yo, al igual que ustedes, soy una persona de fe. Porque si no hubiera tenido fe en que íbamos a ganar en Moncada, no hubiera ido. Si no hubiera tenido fe cuando organizamos la lucha en México, no lo hubiera hecho. Si no hubiera tenido fe que íbamos a triunfar cuando veníamos en el Gran, no nos hubiéramos juntado. Si no hubiera tenido fe cuando quedamos en un grupito, no hubiéramos conseguido ganar. Así yo como ustedes, yo sé lo que es ser una persona de fe, y yo pienso que yo soy, más que religioso, yo soy cristiano. Y sigo a Jesús como cristiano porque él fue revolucionario, y sigo a Fidel porque él es revolucionario. ¡Gracias!